Buen día amigos, buen día. ¿Cómo andan todos? Espero que anden bien. Bueno, acá vinimos a pescar. Mira, acá estamos en un arroyo, acá en el campo. Así que bueno, vinimos acá a ver qué pasa gente. A ver si sale pescado. Yo acá siempre antes sacaba pescado y hacía, pero cualquier cantidad que no venía. Así que bueno, vamos a probar acá. Es un hermoso el hueco de pescar, pero está bajísimo como en todos lados. Está re bajo. Pero de una de esas, algo sale. Así que bueno, vamos a hacer el intento, a ver qué pasa. Bien, ahí el arroyo amigo. Hay re poca agua. Pero hay unas partes que se hacen en pozo que hay bastante agua y yo creo que ahí puede haber pescado. Capaz que alguna tarucha ojalá. vamos a ver qué pasa. Ahí se ve movimiento en el agua. Arroyo. Arroyo. Aquí hay muchas maneras. Arroyo. 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 Bueno, acá llegamos a un puente Miren lo que es este puente Estos son puentes que han hecho Y se han derrumbado por la creciente Porque acá en estos arroyos cuando llueve mucho Crece Es impresionante lo que crece en un mar Y lo han hecho muchas veces Y muchas veces lo ha llevado al agua Y ha quedado así Lo bueno que ahora que está abajo se puede cruzar Pero como está más crecido se pone complicado pasar Se puede pasar pero por ahí tiene que meter un poco el agua Y más jodido La verdad que nunca lo vi tan bajo el arroyo La primera vez que lo vi tan bajo Está bajísimo la verdad Y allá Como se puede ver Que se abre el arroyo Bien allá atrás Ahí se hace un pozo lindo Pero bueno, primero vamos a ir por otro pozo Y si no sale nada Vamos Vamos a pescar para acá Y ahí los pescados muertos Todo sábado Lleno pescado muerto Miren Miren los sábados Lleno sábado muerto Lleno sábado muerto Por todo el agua Sí, maldito pescado muerto Chévelo Tiene una carpa Una carpa Creo que no ha usado Esto es lo más grande Bueno amigos Acá vamos a pescar Acá llegamos al lugar Vamos a ver qué pasa Lástima que estoy viendo ahí Que hay todos pescados muertos Ojalá que Que haya pescado Porque hay muchos pescados muertos Ojalá que salga Listo Bueno Vamos a probar acá Si no vamos a ubicarme Esto es bueno Vamos a probar Bueno amigos Vamos a tirar con un Vamos a encarnar Con unos pedacitos de sierra Unos recortes Vamos a tirar con esto Con estos pedacitos A ver qué pasa A ver si pica acá Bueno vamos a ver si lo gente Vamos a ver si pica Vamos a ver si pica acá 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 Bueno, ahí estuvo un pique de gente, pero se me fue. Una linda estrobada, va para que es un dorado. Una taruchita, se me fueron dos más grandes, esta fue chiquita, pero se me fueron dos grandotos. Hay taruchas, una taruchita, que traiga la abuela, como el agua. Estamos quedando con mojar, todas las taruchas con mojar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy eran taruchas, hoy se me fueron dos taruchones, la lástima que no pude filmar Ahí estoy tirando, acá no va Bueno amigo, ahí tuvimos pique en el pescado Otro bagresapo, les decía que era tarucha pero bagresapo Miren que lindo bagresapo gente Hermoso bagresapo, tan lindo Este es el segundo lindo bagre Pese rato, rato Hermoso bagres Miren lo que son estos parámetros Miren lo que son estos parámetros Hermoso lugar amigo, hermoso lugar Vamos a ir a ese montecito ahí, localito y vamos a agarrar leña, está lleno de leña ahí Qué lindo lugar gente Miren amigos lo que son estos montes Qué hermoso lugar, está lleno de leña acá Les voy a mostrar un poco el monte nomás Y es bastante grande, bastante hectáreas son Y es bastante grande, bastante hectáreas son Miren lo que es estos Hermosos lugares Unos puros Unos 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esa es la tarucha Es una tarucha grande Vamos a volver nomas Que se vaya ¡Gracias! 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 Bueno amigos, miren como esta esto La pinta que tiene esto Así que ya lo sacamos y ya comemos nomas Tomamos las cañas, no paso mas nada gente Pero bueno, le vamos un cistito, ya falta bastante Acá esta la tardecita, a ver que pasa Miren como esta esto gente Miren Miren ¡Fa la pinta que tiene esto gente! Un espectáculo Provecho amigos, provecho La verdad que estaba Riquísimo todo el baile Quedó espectacular Así que bueno, le vamos a pescar un rato mas Y ya, después ya nos vamos Vamos a ir a sacamos unas mojarra Porque el pique esta con mojarra Mucho pique, pero... Todo con mojarra Lo bueno, que bueno, es que ya sabemos que hay pescado Ahí tarucha El verano va a estar lindo Va a haber bastante tarucha Porque hay muchos piques Tira con mojarra y enseguida te pica Alguna debe ser boguita, pero muchas taruchas Bueno amigos, acá tenemos una mojarra Vamos a encarnar con la mojarrita Vamos a ver que pasa Cabeza Y ahí queda, con un plomo No muy pesado Un plomo debe ser del 40 a 30 Un plomo debe ser del 40 Bueno amigos, con esta vamos a buscar la tarucha, una boya y unas mojarras, tan solo bien grandes, tan solo 10.0, vamos a buscar la tarucha a ver qué pasa, vais a ver alguna acá. Y nos vemos en la mañana. No, no, no. Bueno amigos, ahí creo que tienen una tarucha enganchada, ya vamos acá. Creo que está. Sí, sí, sí está amigo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora cuando lleve, la sacamos para arriba. Ahí está gente, miren qué linda tarucha. Qué hermosa tarucha. Linda taruchita gente, vamos al agua. Sí, bueno. Listo. Gracias por ver el video 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 Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos en la próxima Saludos a todos